¿Qué hice yo ayer para resolver una ecuación de segundo grado? Lo hice y demostré cómo se resolvía. Cómo se resolvía y cómo se comprobaba. Si yo tengo este polinomio, todos números, y yo multiplico, me queda x por x, x cuadrado, x por 5, 5x, menos 3x, menos 3x, menos 15. Y me queda una ecuación de segundo grado. Donde a es 1, b es 2 y c es menos 15. Si resuelvo esta ecuación de segundo grado, me queda menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 15, partido 2 por 1. Y esto es, menos 2 más menos raíz de 4, más menos por menos más 60, partido 2. Me queda, menos 2 más menos raíz de 64, partido 2. Menos 2 más menos 8, partido 2. Menos 2 más 8, 6 entre 2, 3. Menos 2 menos 8, menos 10 entre 2, menos 5. Que precisamente son los opuestos de estos dos números. 3, menos 3, menos 3, menos 5, más 5. Entonces, si tú no sabes si tienes bien una ecuación de segundo grado, lo único que tienes que hacer es multiplicar x menos la primera solución, por x menos la segunda solución. Si te da lo mismo que aquí, es que lo has hecho bien. Y si no, no. Obviamente a mí mi profesor no me tendría que corregir la ecuación de segundo grado y yo terminé el examen sabiendo que había sacado un 10. Que no, que no los voy a corregir, te lo digo más claro, que no los voy a corregir, que ya te he explicado cómo se corrigen. Somos ese autocorrigen. Muy bien, muy bien, pero que yo no los voy a corregir, entiéndanos. Que yo no los corrijo, que está ya, yo te explico cómo se hacen las cosas. Yo te enseño a pescar. Yo no te doy el pescado. Entonces yo sé cómo hacer que todo lo que hago sea perfecto. Así que lo hago perfecto y no me equivoco. ¿Vale? Mis cosas, yo con mis cosas, como con lo que hagas tú, es cosa tuya. Yo soy responsable de lo que yo hago. Y no delego en nadie la responsabilidad de mis actos. Mis ejercicios son míos. Ya me encargaré yo de hacerlo yo bien. Y si alguno no me sale, ya me tiraré yo 4 horas para hacerlo.